Estamos aquí con Don José, que está con su puesto de churrasca. Don José, cuéntanos, ¿qué le ha parecido la fiesta de la Virgen del Carmo? Para nosotros los pelerquinos yo creo que es extraordinario, porque de verdad es una fiesta de la Virgen que creo que pocas veces acá lo habíamos visto. Yo creo que fue una buena alternativa del alcalde que tenemos acá, Don Bernardo, en que esto se realice por segundo año, porque el año pasado lo hicimos y de verdad creo que ha resultado un éxito para la región del Mauro y por qué no decirlo nacional, porque creo que ustedes mismos han trabajado durante ayer, a lo mejor de ayer, y creo que se han dado cuenta que hemos hecho aquí pelarco. Hemos estado con X cosas de comida y otras cosas de artesanía, como las fiestas que hemos tenido con la Virgen. Y yo creo que eso a Velarco le da un realce tremendo. Y bueno, y gracias a ustedes que es una gestión bastante positiva lo que hacen ustedes es hacer este trabajo, porque no es tan sencillo venir aquí, sacrificarse, ¿no es cierto?, por tantas horas, ¿no es cierto?, y venir a hacer este trabajo, porque de verdad para nosotros nos enorgullece tremendamente como chilenos y como pelarquinos en especial. ¿Cómo le ha ido con las ventas? Bien, gracias a Dios bien, yo creo que nadie se tiene que quejar ahora que le ha ido mal, porque todos creo que los ha ido súper bien, y hay una tranquilidad tremenda, porque ustedes han visto, no hay ninguna persona que esté hablando curada, por ahí cosas así, creo que hay un orden tremendo, así que muy positivo en general. Yo creo que el alcalde tendríamos que ponerle una nota, y creo que de ahí a eso yo le pondría un 7 en todo caso, porque de verdad nunca lo habíamos visto como pelarquino, yo soy nacido, creo, acá, y de verdad no lo habíamos pasado. Así que se lo agradezco en Olme, es sacrificio a ustedes, porque esto creo que no sale solamente aquí pelarco, sino que va a muchas partes, y bueno, y eso los engrandece a nosotros los pelarquinos. Así es, porque queremos agradecerle, como usted dice, por su trabajo también dedicado, y esperamos que, como usted dice, saque cuentas alegres al final de la actividad. Bueno, claro, yo creo que es importantísimo, que sacar cuentas alegres porque uno viene con un gran sacrificio como ustedes trabajan, hacer un trabajo que de verdad, y si lo va bien, yo creo que las cuentas son positivas en todo sentido. Así que muchas gracias, y lo dejamos seguir trabajando. Oigan, ¿le ofrecemos unas tortillitas con algo, si les gustan servirles? Muchas gracias, vamos a preguntarle ahí al camarero si está interesado. Dice que sí. Así que, muchas gracias.